Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrador general en un teléfono marca Lanix. El modelo es el Helium M7S. Para hacer el hard reset es muy fácil. Vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen. Enseguida vamos a presionar botón de encendido sin soltar. Esto por alrededor de 20 segundos. En cuanto a encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen. Aquí soltamos ya el botón. Nos va a aparecer este menú. Con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y listo gente, comenzará el formato. Una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en la tabla del menú. Esta vez vamos a bajar a la opción llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido. Bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y listo gente, ya hemos terminado de dar formato a este teléfono. Aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido. Listo gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.